Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret Hoy vamos a hablar de un jugador que se llama Ludwig Augustinsson Este jugador que es sueco, que tiene 22 años Lo acaba de fichar el Verdes Bremen Y era jugador del Copenhague Fichaje por 3 millones de euros Después de que hagamos este vídeo Pues veremos dónde estaban los demás equipos Solo lo ha visto el Verdes Bremen Decir que este jugador es un poco raro Según mi punto de vista Me explico Es muy fino atacando y muy fino defendiendo Fino atacando, pues eso es para mí todo positivo Es decir, llega muy bien arriba Tiene un guante en esa pierna izquierda Saca los cornes Todos esos centros van siempre con esa bomba Esa comba que es difícil de que el portero pueda salir Que el delantero siempre lleve más ventaja que el defensa Luego también ese golpeo hace que en los cornes Pues el Copenhague fuera muy peligroso Y en las faltas también Todas las que están colocadas a banda cambiada Para que le pueda pegar directamente con la pierna izquierda En eso decir que Ludwig para mí tiene Por ahora vamos a poner un notable alto Porque todavía tiene que demostrarlo en otra liga Pero en el Copenhague la ha hecho Y luego lo que hablamos de finura en defensa Es porque un jugador que roba balón Por posicionamiento o por temporización Es decir, él temporiza No suele ir al taque, no suele ir al cuerpeo No suele ir al choque Es como espera a ver cómo te la puede robar de manera limpia Esto es muy difícil de verlo actualmente en el fútbol moderno Antiguamente sí se veía ese tipo de defensa Jugadores que no metían la pierna Que intentaban robar de manera limpia Para no hacer faltas tontas o tácticas Pero ahora sabemos que a muchos de los jugadores Lo que más le importa es la bravura Ese llegar y topar En vez de esperar, temporizar a ver qué pasa Entonces este jugador me llama la atención En que intenta hacer ese tipo de robo De una manera limpia ¿Para qué? Para después de robar poder hacer una contra rápida O hacer una iniciación de juego Sin necesidad de darle esa ventaja al equipo rival De hacer faltas tontas tácticas laterales Entonces si lo seguimos Y podéis seguirlo por ahí por Youtube Se verá como siempre Antes de meter la pierna temporiza Intenta hacer el robo Cuando ve que es el momento adecuado Para meter la pierna O como amagar Para después colocarse por delante de los delanteros Para que si pitara algo el árbitro Sería siempre una falta a favor de Ludwig Entonces decir que este jugador Para mí ahora mismo estaría en notable Vamos a dejarlo en notable Porque hay que ver cómo se adapta A la liga alemana Que es más potente Y quién sabe Ojalá siga con esa progresión Aunque tiene 22 años ya Pero yo creo que todavía tiene que explotar Y podamos verlo en un mejor equipo Nos vemos en el siguiente episodio De Football Secret ¡Suscríbete! De La Habana Gracias por ver el video.